Muchas, muchas aventuras vivió Don Quijote. Muchas que yo reflejé en su historia. Pero hubo una muy importante. Mucho. Porque después de esa aventura, Don Quijote decidió volver a su aldea. Me refiero a su encuentro con el caballero de la Blanca Luna en las playas de Barcelona. ¿La conocéis? Pancho, por favor. ¡Mucho! Haz como si fuese el caballero de la Blanca Luna. ¿Yo? No, no. Soy Sancho. ¿Y acaso Don Quijote no es Alonso Pijano? A ver, amigo Sancho. Esto es teatro. Cada uno puede ser lo que quiera. Es teatro. Todo es juego. Teatro. Juego. ¡Viva! ¿Quién sois, caballero, que así salís en mi encuentro en las playas de Barcelona? Yo soy el caballero de la Blanca Luna y vengo a buscaros para deciros que vuestra amada buce mía no es más que una labradora fea. Y además, huele mal. ¿Cómo? Prepárate, espada, porque voy a luchar contigo y habrás de tratarte esas sucias palabras. Tendido en el suelo, habrás de reconocer que Dulcinea es la más hermosa y elegante dama de cuantas hay en el mundo. Está bien, caballero, pero si gano yo, volverás a tu pueblo y te cuidarás de todas esas locuras, de caballeros y princesas. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Livántese! ¡Vamos, hombre! ¡Livántese! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Sin importarle lo que decían de él o cuánto se rían de sus ocurrencias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!